Muy buenas a todos chicos y chicas del Jotub, soy Alex y estamos aquí en otro nuevo vídeo para demás por fan, en este caso, como podéis ver en el título, vamos a hablar un poco sobre The Last of Us, con mi gran amigo Sergi, que es el que nos ha acompañado de principio a final con este juego, ¿no? Sí. Así es, es un gran amigo mío. Bueno, antes de todo, quería deciros que tengo la edición coleccionista, ¿vale? Hice el unboxing, pero bueno, nos ha colgado por temas que, bueno, nos ha colgado. Bueno, edición coleccionista de Ellie, habían dos, la de Joel y la de Ellie, y bueno, me gustó más la de Ellie, ya que es una chica que se le pilla bastante cariño en el juego. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ser un poco lo más breve posible, ¿vale? No queremos hacer un vídeo de 15 minutos y os aburráis, es simplemente decir un poco qué nos ha parecido el juego. Bueno, en mi opinión decir que, bueno, que antes de todo, si tienes la Play, ¿vale? Tienes que comprarte este juego porque es un juego que creo que tienes que jugar para Play 3 antes de la nueva generación. Es un juego que lo han hecho, yo creo, lo han hecho precisamente para despedirse de Play 3, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Y hacerlo a lo grande. Y hacerlo a lo grande, sí, es muy bueno. Bueno, gráficamente es una película jugable, ¿vale? O sea, no tengo palabras, hay detalles que no me los esperaba, ¿vale? Nosotros íbamos jugando, íbamos comentando, flipábamos en colores, mira esto, mira lo otro, es espectacular. Si te fijas detalladamente, verás que creo que gráficamente no hay ningún fallo. Creo, ¿eh? Creo. Bueno, luego el modo historia, muy bueno. O sea, el modo historia es muy bueno. Vas conociendo a personajes que le vas pillando muchísimo cariño. Luego pasan cosas que, bueno, que te fastidian, pero tienen que pasar para hacerle el toque interesante y survivar a la serie, va a decir yo, al juego, ¿vale? Pero bueno, la jugabilidad es muy buena también, es fácil, pero está muy bien, está muy bien. Desde las cámaras, cómo se ve, la perspectiva, está muy bien. Tengo que decir también que el modo campaña es muy entretenido porque, bueno, todo lo que puedes hacer en el modo multijugador, ¿no he dicho? Sí. Todo lo que puedes hacer en el multijugador, ¿vale? Es lo que puedes hacer en el modo campaña, o sea, puedes ir creando objetos, ¿vale? Te tienes que esconder para crear este objeto y dejarlo aquí como forma de trampa para que cuando venga muera. Te tienes que ingeniar mucho. El modo multijugador está muy entretenido, la verdad. Y, bueno, yo por mi parte le doy un 10. Un final muy bueno. Y espectacular. La banda sonora es que casi me hace sacar las lágrimas. Es muy bueno, muy bueno. Es espectacular. Y yo sí le podía darnos un 10 también se lo daba. Increíble. Eso lo dice todo. Bueno, yo más que nada, para los que queráis iniciaros en el modo supervivencia, nosotros lo hemos empezado y os voy a decir básicamente las diferencias principales que tenéis que saber antes de empezarlo. Porque hace escasas horas que lo hemos terminado, hemos jugado toda la noche, como buenos frikis y bueno. Bueno, lo principal. El R2, el modo escucha, desaparecerá. ¿Vale? Algo, una herramienta muy útil en los otros modos, pero aquí va a desaparecer. Los objetos escasean muchísimo. Para daros un número, en media hora una bala está bastante bien. Y lo recomendable es no utilizarla. Siempre intentar cuerpo a cuerpo, sigilo sobre todo, porque te dan muchas botellas y ladrillos y eso significa que los tienes que utilizar, de verdad. Luego los objetos no brillan, tienes que encontrarlos tú, ponerlos encima y darle al triángulo para recogerlos. Los tienes que ver, vamos. Y bueno, mueres muchísimo más rápido, de tres golpes te detectan mucho antes, las ayudas no están. Nosotros ahora vamos bastante más directos, vamos más rápido que la primera vez, porque la primera vez íbamos buscando todos los recovecos, todos los objetos, viendo los detalles, los escenarios que son inmensos y espectaculares, parecen de una película. Sí, espectacular. Y bueno, ahora vamos directos a ver si logramos conseguirlo, porque será todo un logro pasarlo en modo supervivencia, pero es espectacular. Y bueno, realmente muy difícil. Y antes de que se me olvide, en cualquier modo que juguéis, hay un generador que tenéis que activar o no, es... Decisión vuestra. Decisión vuestra, sabréis si es útil o no, recomiendo que lo hagáis, es para que sentáis las mismas sensaciones que sentí yo cuando lo hice. Activad el generador, está en una sala de calderas, ¿vale? Y nada, el único fallo que le veo es... los diálogos son un poco bajos. Un poco bajos, sí. Y con todos los sonidos, tienes que ir leyendo demasiado los subtítulos, aunque estén en castellano, porque no se escucha bien, bien del todo lo que dicen. Pero por lo demás, espectacular. Recomendadle al 100%. Sí, bueno, yo antes de terminar con el vídeo, quería remarcar unas cosas que dice él, que ha dicho, que... Bueno, conforme vamos jugando, los escenarios... O sea, hubo una parte del juego que podía entrar... Era un pueblo y podía entrar en todas las casas, tío. O sea, vamos a ver... Me volví locos, o sea, nos volvimos locos. Que en modo superviviente, en todas las casas, en ningún armario, en ningún cajón, no hay nada. No hay nada. En el modo normal, está lleno de cosas. Bueno, en modo superviviente le hace un toque más survival, ¿no? Te sientes un superviviente de verdad, o sea, le hace un toque más suspense, tío. Es muy bueno, tío. Le han quitado todos los comandos. Y ya está, chicos. Solo queríamos comentar lo que nos ha parecido el juego. Remarcar que es un juegazo, tienes que jugarlo. Y nada, chicos, comentad que os ha parecido, ¿vale? Si os ha caído bien mi amigo Serdit. Y nada, sobre todo, nada, dadle a like, compartid el vídeo. Si queréis, comentad. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. De vent por pan. Hasta luego, gente. Hasta luego.